Hola, buenos días. Soy Rafa Cachaldora y es para mí un placer felicitaros por este décimo aniversario del Festival del Libro. Un festival al que he tenido ocasión de asistir en varias ocasiones y del que siempre salgo gratamente sorprendido. Sorprendido y agradecido porque es una experiencia enriquecedora. Para mí, que estoy acostumbrado a estar en el estudio de soledad, compartir un momento, unas horas con vosotros, me ha aportado mucho. No solo como artista, sino también como persona. Lo cierto es que la lectura que hago de mi paso por el festival es una lectura tan enriquecedora como muchos capítulos de libros buenos, de los que leemos y que tenemos que seguir leyendo, porque leer enriquece, ya sea leer un libro o leer un cuadro. Por eso, brindad por vosotros, porque cumpláis 10, 20, 30, muchos años más, de Festival del Libro, porque la lectura lo merece y vosotros también.